Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos las menillas virtuales de la colección de Histología de las Universidades de Duke, de Indiana y de la Columbia Británica sobre la glándula pineal. La glándula pineal es una glándula que se encuentra junto al cerebro, pero no es parte de él. Cuando tengamos un corte donde aparezcan diferentes tipos de tejido, vamos a ubicar primero este que tiene apariencia de tejido nervioso. Este tejido nervioso se ve neuropilo de color azulado, los acciones melinizados. Y si nos acercamos y lo vemos con más cuidado, vamos a notar que hay neuronas con su cuerpo celular, su núcleo claro y núcleolo. Tenemos núcleos muy claros de astrocitos y núcleos muy oscuros de oligodendrocitos, incluso con este halo que se nota periférico y que es resultado de la presencia de mielina. Entonces, esto es tejido nerviosa normal de un corte de cerebro. Tenemos neuronas, otra neurona por acá, otra por acá y otra por acá. Vemos oligodendrocitos, varios oligodendrocitos. Y también vamos a encontrar quizá núcleos de astrocitos. O como este que está en este lado. La glándula pineal no debería tener las características de tejido nervioso. Entonces, si buscamos a los lados, vamos a encontrar esta masa de tejido de donde van a resaltar dos características que te van a ayudar a identificar a esta glándula. La primera es que aparecen estas estructuras oscuras muy conspicuas, incluso a bajo aumento. Ahora las vamos a describir y la segunda característica que te debería de resaltar es que, a diferencia del tejido nervioso, aquí vemos estas zonas rosadas formadas por tejido conjuntivo a las que se les llama septas o también se les llama tabiques. Y delimitados adentro de estas septas o de estos tabiques, vamos a encontrar lóbulos o lobulillos. En cada una de estas regiones internas les vamos a llamar lóbulos o lobulillos. Las estructuras histológicas pertenecientes a la glándula pineal van a ser las siguientes. Lo primero es que las células más abundantes de la glándula pineal y que van a constituir hasta el 95% de toda la masa celular, van a ser unas células a las cuales las vamos a identificar por tener núcleos claros ovalados con núcleolo, como esta, como esta, como esta e incluso estas que se encuentran por acá más grandes. Y de hecho deberían de ser prácticamente todas las células que observamos en el campo y a estas células con núcleo claro y núcleolo las vamos a identificar o nombrar como pinealocitos. Pinealocitos en la glándula pineal. Junto a los pinealocitos vamos a encontrar células más pequeñas y más compactas. A estas células más pequeñas o más compactas se les llama células intersticiales quizá como esta también, que van a ser más oscuras y de un tamaño más reducido. Y estas células intersticiales van a tener funciones similares como esta a las de las células de la neuroglía. En algunos textos se indica que son astrocitos modificados. La mayor parte de las células grandes con estos núcleos claros y núcleolo, entonces pinealocitos y estas más pequeñas y generalmente de una coloración más oscura, más compactas serían células intersticiales. Pero acuérdate que estamos haciendo solamente una aproximación a la identificación. Si queremos estar seguros de la identidad de cada uno de los dos tipos de células dentro de la glándula pineal, tendríamos que aplicar técnicas especiales de tinción de inmunohistoquímica. Junto a los pinealocitos y a las células intersticiales vamos a encontrar entonces estas zonas que de lejos se veían como gránulos o como manchas oscuras. Estos gránulos o manchas oscuras van a verse en algunos casos completamente negros o van a verse morados pues tienen afinidad para la hematoxilina. A estas regiones las vamos a nombrar como cuerpos arenosos. También los vas a leer como gránulos cerebrales. También otro nombre que vas a leer es de acérbolos cerebrales. O simplemente arena cerebral. Estos son los cuerpos arenosos. Van a ser de diferentes tamaños. A veces van a ser de un tamaño mediano. En otras ocasiones van a ocupar un mayor volumen. Como este que parece que tiene varias capas. A veces van a ser más pequeños como estos. Como te digo muy oscuros y vasófilos. Aquí rodeados por pinealocitos. Aquí tenemos otro par de cuerpos arenosos. Uno muy pequeño. Otro más grande. Estos cuerpos arenosos pueden ser muy grandes y rellenar estas zonas que parecen rotas en la preparación. Entonces en un corte de glándula pineal vamos a tener acercándonos a las células con aspecto de neurona. Las vamos a llamar pinealocitos. A células más pequeñas con núcleos elongados y vasófilos. Les vamos a llamar células intersticiales. Tratando de aproximarnos a su identificación. Las células intersticiales deben ser menos abundantes. Cubren solamente hasta el 5% del volumen celular de la glándula pineal. Y los cuerpos arenosos formados de carbonato de calcio o fosfato de calcio. Con estas características puedes identificar a la glándula pineal y no confundirla con un corte de tejido nervioso o con otra glándula endocrina de apariencia epitelial. Ahora, con respecto a las secreciones producidas por las células de la glándula pineal. En este caso los pinealocitos van a ser los responsables de la producción de la hormona producida en mayor volumen por esta glándula que es la hormona melatonina. La melatonina producida por los pinealocitos es una hormona que en términos comunes algunos autores la mencionan como la hormona de la oscuridad. Y de hecho este nombre, hormona de la oscuridad, te va a dar un acercamiento hacia parte de su fisiología de secreción y de producción. La melatonina es una hormona asociada al control del cuerpo sobre los ciclos circadianos, es decir, a los ciclos que regulan nuestra actividad de día y de noche, en nuestro ciclo de sueño y de vigilia. La melatonina se secreta únicamente de noche, por eso este apelativo de hormona de la oscuridad. Cuando no hay luz, la glándula pineal recibe la señal hacia los pinealocitos para que comiencen a producir melatonina. Mientras que cuando se halla en luz el organismo, la actividad productora de melatonina por los pinealocitos va a reducirse drásticamente hasta llegar a anularse. Entonces se produce melatonina de noche y se deja de producir melatonina por los pinealocitos de día. La melatonina, además de regular nuestro ciclo de sueño de día y de noche, también tiene efectos sobre la inhibición de las gonadotropinas. La melatonina puede inhibir la maduración sexual, tiene actividades anticonadales, entonces, y la melatonina también tiene un factor de inhibición sobre la hormona del crecimiento. También, mientras más melatonina haya en el cuerpo, mayor será la sensación y la necesidad de sueño del organismo. En algunos casos, se ha observado también que una mayor concentración de melatonina producida por estos pinealocitos está ligada con el trastorno afectivo estacional. Este trastorno afectivo estacional es un sentimiento de baja de actividad e incluso de depresión asociado a los meses con menos horas de luz, especialmente en climas templados y polares. Con respecto a los cuerpos arenosos formados de carbonato de calcio y de fosfato de calcio, no se les conoce una función, tampoco se conoce que interfieran con el desarrollo y el funcionamiento fisiológico del organismo o de esta glándula, pero sí se sabe y se tiene bien identificado que la cantidad y el tamaño de estos cuerpos arenosos aumenta con la edad. Se cree que son parte del metabolismo residual de los pinealocitos. Explorando otra laminilla, ahora debería ser fácil identificar que estamos observando una glándula pineal, pues todas estas manchas oscuras no las habíamos observado en ningún otro órgano del cuerpo. Además, estamos viendo que hay estas secciones más rosadas claras que serían los septos o las trabéculas y que estas zonas oscuras van a ser la arena cerebral o los cuerpos arenosos. Si nos acercamos y observamos con cuidado, vamos a observar que hay estas células que tienen citoplasma, en este caso si se alcanza a distinguir citoplasma, núcleo claro y núcleolo, aquí un poco de citoplasma, un núcleo claro y un núcleolo, y estas neuronas van a corresponder a los pinealocitos. Mientras que estas células más oscuras, con núcleos muy compactos, van a corresponder a la descripción de las células intersticiales. Pinealocitos productores de melatonina, cuerpos arenosos muy oscuros, en este caso negros, y células intersticiales más profundas, más vasófilas. Aquí vemos una zona donde había una gran concentración de cuerpos arenosos y el tejido conjuntivo de los septos o trabéculas. Estas secciones encerradas y bien rodeadas por septos y trabéculas van a ser los lóbulos o lobulillos. Pero la identificación de la glándula pineal, aunque no tenga que ver directamente con su producción de melatonina, va a darse básicamente por los cuerpos arenosos. En una última preparación, aquí vemos de nuevo un tejido que está dividido por estas extensiones de tejido conectivo, los septos o trabéculas. Vamos a acercarnos por acá. Empezamos a ver estas concreciones calcáreas que estarían marcando los cuerpos arenosos. Te recuerdo que en algunos casos se van a ver negros y en otros casos se van a ver simplemente muy vasófilos formados por carbonato o fosfato de calcio. Y si nos acercamos a este tejido que se encuentra aquí en los lóbulos o lobulillos, vamos a identificar que la mayoría de los núcleos corresponden a esta coloración muy clara con un núcleolo como ésta, como éste o como éste, que éstos van a ser pinealocitos. Y junto a los pinealocitos, los núcleos más oscuros y pequeños, los vamos a identificar como células intersticiales. Viendo de lejos, vamos a ver que acá hay un cuerpo arenoso, otro más pequeño, el que estábamos viendo de coloración morada. Y por acá también vamos a distinguir que hay otras zonas donde hay de nuevo cuerpos arenosos, pinealocitos y células intersticiales. Septos de tejido conjuntivo. Obviamente aquí en el tejido conjuntivo podríamos observar núcleos de fibrocitos o de fibroblastos. Vemos mucha vascularización y otro cuerpo arenoso. Pues esto fue todo para este vídeo. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de histología animal, suscríbase a este canal y a nuestra página de Facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon. Continúen repasando, estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego.